Música Ya que lo estamos promocionando al programa, hoy va a ser todo Martín Martín Molina Torres, que gentilmente llegó a los estudios y ya está instaladísimo y vamos a conversar y lo vamos a escuchar cantar y además nos trajo un disco que es el concurso premio federal 2004 que también vamos a estar hablando al respecto ahí cuando se presenta como solista canto folclórico Hola Normita, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por estar aquí presente en este inicio del ciclo más de tu voz, de vos, en lo que es la Radio Riojana es un lujo para nosotros y bueno, para mí, hoy por hoy estar en este, que es tu primer programa en este nuevo ciclo de música popular Segundo año consecutivo, o sea, no es consecutivo, segundo año de retorno Claro Un año estuvimos, después tuvimos medio año y ahora, como es, retomamos la radio Sí señor Ojalá sea para mucho más Ojalá que sí Bueno, qué gusto, muchísimas gracias por haber llegado, muchas gracias por compartir muchas gracias por aceptar, ¿no? Y llegaste hasta la radio Bueno, hemos estado escuchando esa cortina maravillosa que la letra es de Ramiro y la música es tuya Qué apertura, o sea, qué inicio, qué introducción que tiene Sí, la verdad que es un tema que, bueno, está trayendo muchos frutos en el acervo popular, digamos, en lo que es la cultura y a lo que nosotros siempre, digamos, apuntamos y, bueno, con el Franco habíamos conversado y yo tenía una maqueta de unas melodías para hacer unas charlas y, bueno, se llevó y él empezó a maquetear con la pluma con la letra y así surgió el tema Me llamó un día, porque él vive en Córdoba Sí Me llamó un día y me la canto por el teléfono Él se fue estudiando, ¿no? Sí ¿Terminó? No, él se quedó en Córdoba y se dedicó netamente a lo que es la música y la artesanía Ah, mira Estuvo mucho tiempo haciendo Pero él se fue a estudiar música Él se fue a estudiar música, sí, y a estudiar letras Sí Y, bueno, después se quedó con la autodidacta, digamos como autodidacta, con todo este tema y a su vez, bueno, empezó a aflorar todo lo que en la letra Claro, que sin lugar a dudas tiene una riqueza interior y un talento que es lo que, digamos, le hace no le hace falta, es como que no le hace falta a lo otro cuando hay una, dos, tres cosas que se aprende ¿Sabes qué me pasó a mí en una ocasión que dialogaba con Lichas Arreta? Cuando yo no escuchaba las cosas que me contaban y digo, tanto talento, porque él una vez que está en escenario es una, es un, es un, unos cuantos kilates puestos ahí, ¿no? Llámese de oro, de piedra, de lo que sea pero es riquísimo, es encantador verlo, cómo ejecuta y todo lo demás Sí Bueno, una cosa así, Ramiro Exactamente No es soberbia, pero él me decía, Luis, yo iba a estudiar pero había algo que me faltaba o me sobraba y no me hallaba Exacto Entonces, me di cuenta que no era el del consecuente día a día para ir a estudiar y para ponerme a hacer No, yo buscaba otra cosa que era más fuerte que yo Bueno, ahí está Exacto, es buscar, digamos, lo natural que brota de uno de lo que trae de adentro Sí Bueno, y los copios se fueron a estudiar medicina Sí, sí Los coplanacos, ¿no? Uno medicina y el otro ingeniería electrónica Ahí estamos Yo creo que Roberto terminó Ah, mirá Roberto logró terminar Ajá, ¿y Julio? Y Julio no, Julio creo que no Claro Creo que no Pero, bueno, el destino, mira que los dos son santiagueños O sea, uno cuando los conocía Bueno, digo, como tantos nosotros nos conocimos en alguna guitarra, en alguna peña aquí en nuestro medio Totalmente Los changos no se conocían, se conocen en Córdoba Claro, pero además marcaron un estilo Sí Pero, ¿qué es lo que se destaca de ellos? La peña universitaria Exacto ¿No? Sí, sí Y de allí en más el que siempre han trabajado Y las peñas que en Cosquín eran Claro Toda gente joven Exacto Lo que pasa es que, bueno, ellos con el trabajo que hicieron Lo que son las peñas del comedor universitario en Córdoba Claro Del dúo Este Eso Los empezaron a seguir a donde armaban las peñas Todos iban Y en Córdoba, bueno, tenés todos esos lugares, ¿no? Tenés la universidad, tenés clubes Donde han ido buscando, digamos, lugares Con el tema de agrandar el espacio Por la cantidad de gente Pero los changos han empezado en Córdoba en tonos y toneles Por decirte que es una peña Antigua, donde hasta Chito Ceballos y muchos más En la época de estudiantes La cosa sí pasó con el Chito también Exacto Bueno, creo que trajiste carpetas, trajiste letras, trajiste guitarra, trajiste, ¿cómo se llama esto? Un equipito, un monitor Un equipito, un monitor para que la guitarra suene mejor todavía Sí, señor Bueno, ¿qué podemos compartir musicalmente hablando? Porque tenemos para rato para conversar, ¿eh? Por supuesto Bueno, vamos a compartir una chacarera que es de un amigo que se llama P. Guerrera De Santiago Castelo Y bueno, la letra es muy decidora en el sentido de lo que es la vida en uno Desnudo y viejo Desnudo vine a este mundo y con poco partiré ¿Pa' qué cargar equipaje si sé que no he de volver? Pa' vivir es importante tan solo lo que tienes Poquito aprietan las manos, la copla te hará nacer Desnudo abre los ojos, al cerrarlos te pierdes Que poquito vale el hombre, si el alma ya no se ve Diosito me dio la vida Y me ha llegado con su suerte Y me ha llegado con su suerte Vela y también yo le debo el misterio de mi muerte Desde el vientre de su madre El hombre comienza a andar hasta el vientre de la tierra Que es la madre universal Cada siembra da su fruto Si le preparas el suelo Que conciencia tendrá el hombre Si abona su pensamiento El hombre es igual al árbol Se nutre del sol y agua Se pudre cuando le sobra Se seca cuando le falta Diosito me dio la vida Y me ha llegado con su suerte Vela y también yo le debo el misterio de mi muerte Bravo, bravo, bravo